Buenos días, señor presidente, buenos días, procurador. Estefanny Palacios de la Agencia Internacional Sputnik. Se habló sobre el sistema de información sobre el acuerdo entre México y Rusia en materia de espacial, aunque el gobierno de México aseguró en este comunicado que el 8 de octubre este acuerdo todavía no entra en vigor por la parte de México. Es necesario el visto bueno del Consejo de la Federación de Rusia, pero la Cámara Alta ya había firmado, aprobó este acuerdo el 6 de octubre y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el 8 de octubre firmó este documento. En estas áreas de cooperación que hay este sistema satelital del GLOSNAS, acuerda estos espacios para la seguridad espacial, pero dice que México no va, no tiene pensado hacer como estos tratados. Pero entonces, ¿a qué se refiere en el punto sobre la cooperación de navegación por satélite? Si hay alguna información más, si el gobierno de México estaba enterado de que sí se firmó este acuerdo y qué es lo que está pasando, porque hay como una desinformación. Sí, es un acuerdo que se firmó el año pasado, en septiembre, antes de la guerra de Rusia y Ucrania. Y ahora se está haciendo un escándalo porque se habla de que México está permitiendo que satélites rusos puedan ser utilizados para espiar el espacio aéreo mexicano y de América del Norte. Lo cierto es que estos acuerdos se firman con todos los países y no tienen el propósito de espiar a nadie ni de afectar la soberanía de ninguna nación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente? Pues que está la guerra, esto lo hemos dicho, produce mucho sufrimiento porque hay pérdidas de vidas humanas, desplazados. También repercute en la economía de los países del mundo. La inflación que se está padeciendo actualmente es producto en buena medida de esa guerra y por eso estamos planteando que se busque el diálogo y pacificar. Sin embargo, pues hay quienes no quieren detener la guerra, que es lo más irracional que puede haber. Y hay una propaganda en el mundo, maniquea, como suele suceder con todas las guerras, queriéndonos convencer de que hay buenos y malos. Entonces, todo se hace escándalo. Bueno, agréguenle que van a haber elecciones en Estados Unidos dentro de tres semanas y siempre que hay elecciones en cualquier parte del mundo que van a haber elecciones en Estados Unidos dentro de tres semanas. Por eso, yo llamo primero a que se busque un diálogo y se logre la paz. Segundo, que no dejen, mejor dicho, que no echen en saco roto el que pueda crearse un grupo de intermediación para hablar con los presidentes de Rusia, de Ucrania y llegar a acuerdos, estoy proponiendo, y voy a seguirlo haciendo, que se llame a participar al Papa Francisco, al primer ministro Modi de la India, al secretario general de Naciones Unidas que se pueda aprobar, que ellos ayuden para que se consiga la paz Yo creo que las cosas van a mejorar mucho una vez que pasen las elecciones en Estados Unidos. ¿Habrá algún informe que dará el canciller? Esa confianza que va a haber más propaganda de buenos y malos. Ojalá no escalen las agresiones y luego se serenen las cosas y se llegue a la paz. Porque también hay movimientos en Europa de la población que se está viendo afectada por la guerra, sobre todo por la escasez de energía, viene el invierno. Entonces, se tiene que pensar en la gente, no en los poderes hegemónicos, en los intereses de las potencias, sino en los pueblos. que no nos metan en sus asuntos. México tiene una política de neutralidad y lo que queremos es una solución pacífica a esa controversia, como lo establece nuestra Constitución. Sí, el canciller Marcelo pidió a la Agencia Espacial Mexicana sobre información sobre este tema, aunque ellos dijeron que tenía que aprobarse y que las autoridades de Rusia lo firmaran, que esto ya está confirmado que sí lo firmaron. Entonces, ¿cuál es la situación? Pues esa que le estoy explicando. Pues imagínese para que intervenga un expresidente de México a decir que estamos tomando partido y que se está comprometiendo la soberanía de México. Cuando son acuerdos que se han firmado también con Estados Unidos y con otros países. Sí, pero es parte de lo mismo, o sea, es politiquería, oportunismo. elecciones, decirle a la gente, pero el mexicano está muy despierto, muy consciente. Es de los pueblos más politizados del mundo con menos analfabetismo político. Siempre lo digo. Entonces, ¿saben que aquí la gente está muy despierta? El mexicano no se deja manipular, es un pueblo muy avispado y en los últimos tiempos ha cambiado mucho la mentalidad del pueblo de México. Hay mucha conciencia en el pueblo. Si por eso los medios de información no han podido, me refiero a los medios convencionales vinculados vinculados a grupos de intereses creados, ya sea en lo económico, en lo político, no pueden, porque este es un pueblo mucho, mucho, muy inteligente, muy despierto, muy consciente, no susceptible a la manipulación. Con todas estas campañas que están echando a andar en el mundo, ya estoy viendo que están promoviendo, imagínense, píldoras para resistir radiaciones nucleares. Hablando incluso de la posibilidad de una tercera guerra mundial. No, no, además toco madera. Pero son circunstancias muy especiales. Eso en nuestro país no transita. eso no tiene ningún impacto propagandístico, pero realmente si ve uno la televisión en el mundo, los periódicos en el mundo, es un bombardeo de ese tipo de información, que aturde. Entonces, decirle a los mexicanos no, nos preocupemos por eso, no estemos preocupados por algo que tiene que ver con intereses políticos hegemónicos, algo que no ayuda a los pueblos. Nosotros lo que estamos planteando es que no podemos lograr un acuerdo entre las naciones para que en la práctica podamos establecer una tregua en donde ya no estén probando misiles, porque hay algunos que están tirando y tirando misiles al mar. Imagínense cuánto cuesta tirar un misil al mar y otros que tiran también para probar su fuerza bélica, su fuerza bruta. Y algunos que ni puntería tienen, que eso es lo que preocupa más, declaraciones y confrontación y promover la guerra y mandar armas a los países donde hay conflictos y meterse en asuntos internos de los países. ¿Qué no podemos decir? Basta, vamos a darnos un tiempo, cinco años y que los gobiernos se dediquen a atender los problemas de la gente, los grandes y graves problemas que padecen los pueblos del mundo, la pobreza, la violencia, la migración, los problemas de salud. y por eso es mi reproche fraterno a Naciones Unidas, no se escucha nada de Naciones Unidas, todo está en silencio, están inmovilizados, están como adorno, cuando deberían de tener una actitud muy protagónica en estos momentos, todos los días demandando diálogo y paz, pero no. ¿Escuchan ustedes algo de la ONU? ¿Se escucha algo en las radios, se escucha algo, se ve algo en la televisión, se lee algo en los periódicos? Nada. Es la agencia no sé qué que ya tomó la declaración de uno de los presidentes, o ya bombardearon un puente, o ya sabotearon un gasoducto, o ya hubo una declaración de que estamos a punto de apretar o de que alguien apriete el botón. ¿Sabe yo? Viendo que hasta el expresidente Trump ya está planteando de que se necesita la paz. Ayer vi algo, no sé si es una declaración nueva, y el presidente Biden es una gente muy responsable, sensata. Entonces, no creo yo que pasen las cosas a mayores. Y mientras tanto, que no nos metan a nosotros. se dará a conocer la información del canciller que fue a hablar con él. ¿Se va a dar a conocer la información que habló el canciller Marcelo con el ministro? sí, toda la información, pero nosotros no somos bélicos, nosotros tenemos relaciones con todos los pueblos del mundo. La cuestión es que cuando se solicita información, presidente, pues no hay. ¿Cuándo qué? Cuando se solicita la información a las dependencias, no hay información, por eso uno tiene que preguntar aquí con usted. Yo estoy ahora informándole, soy representante del Estado mexicano, le estoy diciendo que la política nuestra es no a la guerra, sí a la paz. La política nuestra es de neutralidad, no estamos con ninguna potencia hegemónica, en el mundo, somos respetuosos de la no intervención, de la autodeterminación de los pueblos, de la solución pacífica, de las controversias. Además, es un mandato constitucional, por eso digo que no nos metan a nosotros, nosotros defendemos defendemos nuestra soberanía y por lo mismo no podemos intervenir en la vida política de otra nación y en este caso en particular hemos actuado y lo seguiríamos haciendo de manera neutral y lo que estamos impulsando es que haya paz. Ya presentamos una propuesta formalmente a la ONU en ese sentido y no nos vamos a mover de ahí